qué debo hacer primero cotizar con el banco o seleccionar un proyecto lo primero que debo hacer es cotizar con el banco cotizar con el banco te permite ahorrar tiempo una vez que sepas hasta qué monto aplicas para tu hipoteca entonces puedes seleccionar un proyecto esto te evita que pierdas tiempo o te enamores de un proyecto al cual al final no apliques funciona igual que cuando vas al supermercado llenas el carrito llegas a la caja y te dicen que tu cuenta es 120 dólares y resulta que en tu cartera sólo carga 60 funciona igual cuando compras una casa lo primero que debes tener es tu presupuesto y si ya fue al banco y el ejecutivo le dijo no primero busque un proyecto elija un proyecto y luego lo trae solicite al ejecutivo bancario que le dé el presupuesto máximo para compra de casa de esta manera usted saldrá con el del banco sabiendo cuál es el monto máximo y a partir de ahí entonces comienza la búsqueda de su residencia no